Me dijeron que es un mundo difícil y competitivo, donde todos te ponen límites. Universidad Insurgentes te abre las puertas al mundo de los negocios. Inscríbete a la licenciatura en Comercio Internacional y te enseñarán que tu futuro no tiene fronteras. Da clic ahora y obtén una beca. El poder está en ti. Comercio Internacional